Mi amor, ya está comiendo muy bien. No tiene la primera vacuna. Es peligroso. Yo, Simón, cuando llega al parque lo limpio bien la boca y le limpio las fábricas con la toalla. Lo limpio bien. Para que no me cuento, no me la da. Yo, no es para citar. Simón. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Más agüita. Amor, yo pienso que la primera vacuna deberíamos de ponerse en la lo más pronto posible. Sí, claro. Y salió chévere para comer porque hace durito, le gustan las pepas, porque si no, se van a salir a ver.